Esta es el área para el parque de armas de la policía regional, inaugurada en febrero de 2008, con las especificaciones técnicas dadas por la entonces DARFA, actualmente DAEX, Dirección General de Armas y Explosivos. Pero en estos espacios solo se observan escritorios y archivos, pero no armamento. El déficit de armas es superior al 70%. Tenemos una población de 5.600 policías y un déficit bien importante porque el año 2009 se nos llevaron 2.500 armas. Tenemos 1.800 armas disponibles para los funcionarios que están de servicio, si sacamos la cuenta, menos de la mitad de los funcionarios que deben operar en la calle. Por su parte, la comisaria Odalis Caldera lamentó las recientes declaraciones del presidente Chávez. Nos encantaría que recibiera al ciudadano gobernador Pablo Pérez Álvarez para que lo ponga al tanto, con los pies en la tierra, con toda la realidad, de cuáles son las cifras que manejamos acá en el estado de Zulia. La secretaria de Seguridad y Orden Público sí mostró cifras sobre la actuación de la policía regional. Ha logrado la detención desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 1.680 personas involucradas en diferentes delitos. Se han frustrado hasta el 31 de mayo 94 delitos, entre ellos 10 secuestros con 13 víctimas. Hemos logrado incautar 448 panelas de cocaína y 17 panelas de marihuana. Desde el estado Zulia, Jesús González, Globo Visión. Bueno, y el gobernador del estado, Táchira César Pérez Vivas, tiene apreciaciones puntuales con relación a las políticas de seguridad. El gobernador de Táchira recordó que a través del Ministerio de Interior y Justicia, el gobierno nacional desmanteló más de 2.000 pistolas pertenecientes al parque de armas de la policía estadal. Yo lamento muchísimo que nuestro presidente de la República busque lanzar culpas donde no están y colocar la responsabilidad en los gobiernos democráticos de los estados Carabobo, Miranda, Zulia y Táchira. La policía de Táchira reporta actualmente un déficit de uniformados. Tenemos un déficit consolidado atendiendo esos marcos de comparación de un 75%. A la policía municipal de San Cristóbal también le fueron decomisadas más de 100 armas que aún no han sido devueltas por el Ministerio de Interior y Justicia. Nosotros seguimos desarmados. Los táchirenses están alarmados ante los altos índices de criminalidad en la región. La delincuencia está azotando con todo el estado Táchira. No hay alguien que ofrena esto. De acuerdo a estadísticas del Ejecutivo Regional, los índices delictivos de Táchira han disminuido en un 35% en los últimos 12 meses. En lo que va de año al menos 323 homicidios se han registrado en toda la entidad. En Táchira, Franklin Vivas...